Tu chat es el reflejo de tu toxicidad. Me encanta mi chat, ¿vale? Mi chat me encanta, es el mejor chat de largo de Twitch España. Es decir, es innegable, ¿vale? Es decir, hago una afirmación innegable que mi chat es el más entretenido, más divertido y con la gente más original de Twitch España de largo. Lo que pasa que a veces hay gente que cruza la raya, ¿vale? Cruza el límite y hay un límite, ¿vale? Pero en serio, mi chat es by far el mejor que hay en Twitch España. Pero de largo, de largo, es el más entretenido, el más divertido y yo sé que hay gente que simplemente viene a mi stream porque le encanta mi chat. En serio, sé que hay gente que es como, me gustas como streamer, tío, pero yo voy porque me encanta el puto chat. No os estoy haciendo la pelota, ¿vale? Seguís siendo unos capullos integrales, pero el chat es de puta madre. I'm out. Oh, really? No me enganche, ¿verdad? I'm out. i'm out let's go we got this tienen un equipazo ellos literal tienen un equipazo espero que mi botlane sea buena tío como dependa de minar con bloodlust gele sabes vamos contra de antonio de antonio bueno vamos contra de antonio en top lane le flameo un poco flameitos ricos al amigo de antonio para empezar la partida que mecánicas que bueno soy de antonio de antonio no es nice ¿Por qué no se mueve nadie? Estamos broken, ¿no me han dicho? Oh, qué lástima. Pensaba que podía pasar por ahí. No pueden matarme tampoco, sinceramente. No, no me he pegado nada. Creo que esto es easy win, pero hemos de estar como grupo y todo así. Wow, he muerto. GG. Pues nada, jugamos Rammus y ganamos, tío. Es que yo lo entiendo. Esta partida no la habría ganado nunca con el IS. Jamás habría ganado esta partida con el IS. ¿Quién es huerto? En plan, ¿se llama huerto? ¿Es alguien en concreto o es un random? Pues me suena el nombre de huerto, pero no sé de qué. D-D-H. Ah, vale. Ah, vale, vale. Es que me sonaba de algo, ¿sabes? Pues no sé por qué no está en la SLO. En plan, dos partidas seguidas, dos partidas que has tompeado Linio, ¿sabes? Él solo. Probablemente es mejor que el 90% de midlaners que hay en la SLO ahora mismo. La verdad. Mira. No sé cómo vamos a ganar esto tan fuerte, sinceramente. ¿What? ¿Cómo hemos hecho ACE aquí? Creo que la partida está bastante Riberoni para el equipo enemigo. ¿Quién es Botijo? Creo que es Abre, pero qué más no. Qué fácil es ganar con tanques, ¿eh? La puta madre que me parió. Aunque no creo que pudiera pasar de cierto ELO. Creo que en cierto ELO me quedaría estancado. Es decir, creo que a partir de 600, 700 puntos ese range total, si juego tanques. Creo que la única forma de pasar 700 puntos Challenger y ese ELO donde en plan es full pro players, es con campeones como el IS. Donde realmente marques la diferencia. ¿El sorteo es solo entre subs? No, pueden participar todos los viewers. Es decir, claramente la gente que esté suscrita. Claramente la gente que esté suscrita tendrá más posibilidades de ganar, ¿no? Pero... Es decir, la gente que esté suscrita tendrá más posibilidades de ganar, la gente que me siga en Twitter tendrá más posibilidades de ganar, gente que me siga en YouTube más posibilidades de ganar, gente que me siga en Instagram más posibilidades de ganar, la anunciaré mañana en Twitter o pasado mañana en Twitter, así que... You know, chat. ¿Por qué tienen Wicked y Sben? Aunque tienen como Trunlejungla, eso es bueno. Quiero decir, solamente no interlínea y ganamos. Solo tiraré intentar predicts de dashes con Q, ya. Jugar super safe. Mira qué mecánicas. Atentos, atentos. ¡Uh! ¿Cómo baitea el puto Sben? Doy gana al que marca primero. Pero vamos a jugar pasivo. Por lo menos he conseguido el heal para este. Si no, tendría que haber baqueado. Así que supongo que mi heal ha ayudado a que tenga más sustain en línea y tal. Supongo que está bien. ¡Ajá! ¡Uh! La poción y palarden. ¡Oh, qué lástima! ¡Ey! ¡Ya en a fucking robes, boys! ¡Uh! No, 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 no! Oh, man Quería matar a otra también A la putísima Es Ben y el Millo unidos por Celote ¿Quién es el mejor de G2? Si yo puedo con El top laner de G2 Vodafone Y el AD Carry de G2 Solo jugando Janna 1 vs 2 ¿Quién es el mejor de todo G2? Es obvio No digo nada y lo digo todo Fóquing sendo, vaya Inter El puto icono este de los huevos Qué bueno soy con los tornados, eh La madre que me parió Oh Oh Mecánicas de Janna High yellow Mid Mecánicas de Janna Uh, a la putísima Ya, GG Han perdido A la putísima, Crax Es que no quiero throwwear esto, tío, de verdad Nice Qué difícil es, eh, jugar support Para que luego digan que Para que luego digan Ganando a Sven en línea, Ludo A ver, en línea no he hecho mucho, sinceramente Mi equipo es no boleado He hecho algún buen roam Es decir, probablemente lo he hecho mejor que la Ludo He hecho algún par de buenos roams Pero es muy fácil hacer buenos roams cuando tienes tus líneas ganadoras, también, sé decir Así que, yo qué sé Un poco, un poco me Un poco. Un poco. Un poco. Gracias por ver el video.